¿Qué es el Secretario de Gobierno? En el momento que se habilitaron las actividades al aire libre, puesto que los ZOM reúnen condiciones especiales a la hora de sanitizar un espacio físico, que digamos que siempre es mucho más beneficioso, más productivo sanitizar un ZOM, que un polideportivo que por ahí está abierto y que no reúne los requisitos, las condiciones de sanidad que necesita para hacer una actividad. Mucho más en esta época de pandemia que debemos cuidarnos entre todos. Está establecido ya para andar en bicicleta el circuito establecido desde la cancha del Club Gamberro en el barrio Sarmiento y todo lo que implica el remate. Hay 8 kilómetros en el cual ya los ciclistas de nuestra ciudad se dirigen allí para hacer la actividad. Por otra parte, ahora nos toca trabajar en esta fase 3, en esta etapa que está habilitada, a la hora de fiscalizar y poder brindar la mejor información. Como es muy reciente, estamos a la espera de poder bajar los decretos, acuerdos que regulan esta actividad, para poder encaminar bien a toda la comunidad y poder hacer la fiscalización. Y controlar que justamente el cumplimiento de los protocolos sea tal. Nosotros hasta el momento tenemos 38 actividades habilitadas entre ZOM, actividades al aire libre, algunos polideportivos, la actividad del Club Sapla. Digamos que nosotros estamos fiscalizando hasta el momento. Así que calculamos que ahora con la habilitación de los gimnasios a la hora de hacer musculación, vamos a andar rodando cerca de los 50, 60 actividades habilitadas. Y bueno, las cuales nos toca a nosotros no solamente habilitar, sino también fiscalizar. Así que bueno, tenemos todo un trabajo por delante a la hora de hacer cumplir todos estos protocolos que mencioné anteriormente, para el cuidado de todos.